Equipo titular Tauré Bayaya Neger Ibaia Tauré Henry Thierry Henry Messi Lionel Andrés Messi Cucitini Eto Samuel Eto Fils Pinto José Manuel Pinto Colorado Bojan Bojan Crick Perez Giovanni Dos Santos Giovanni Dos Santos Giovanni Dos Santos Ramirez Márquez Rafael Márquez Álvarez Thuram Rudy Lilian Thuram Urien Jorquera Albert Jorquera Fortia Hudhonsen Idul Esmar Hudhonsen Deco Anderson Luis de Souza Ronaldinho Ronaldo de Asis Moreira Silvino Silvio Méndez de Campos Junior Oleger Oleger Presa Renón Edmilson José Edmilson Gómez Moraes Ezquerro Santiago Ezquerro Marín Pedro Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma Víctor Sánchez Víctor Sánchez Mata Víctor Vázquez Víctor Vázquez Olsona Fali Rafael Romero Serrano Rueda José Manuel Rueda San Pedro Crosas Mar Crosas Luque Olazabal Oyer Olazabal Paredes Espasandín Víctor Espasandín Facal Botía Alberto Tomás Botía Rabasco Valientre Valiente Mar Valiente Fernández Víctor Bartón